¿Qué tal amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables? Yo soy Omar Carrasco, allá atrás de la cámara en producción está el señor Bernardo Méndez y estamos en Unboxing Toy Convention, el punto de encuentro más importante actualmente para coleccionistas pero sobre todo para unboxeadores o gente que nos quiera compartir parte de su colección. Yo me encuentro aquí con mi queridísimo amigo Sebastián Mello. Y fíjense que Sebastián, aparte de que es un seguidor del canal desde hace mucho tiempo, coleccionista, un buen amigo y aparte un gran fanático de todo lo que tenga que ver no solo con el coleccionismo sino con toda la cultura geek y todas estas cosas padrísimas, con todo el cine que le encanta, tiene una suerte además increíble para encontrarse estrellas de cine en todos lados pues vino hoy a Unboxing Toy Convention y no solo se dio a la tarea de platicar con nosotros sino también de traer algo ahorita para mostrarnos aquí en exclusiva para todos ustedes que ya saben en esta mesa unboxedora mostramos figuras y cosas que ustedes nos traen. Entonces, ¿qué nos traes por acá mi queridísimo Sebastián? A ver, pláticanos. Pues esta vez les traje un pop-up, un pop de Supergirl, que la verdad soy muy fanático de la serie entonces me volví muy fanático a Supergirl ahora que salió la serie con esta Melissa Benoist. Pero además este Funko está padrísimo, está increíble, ahorita lo vamos a abrir un poquito no lo vamos a descuajaringar todo, pero además pertenece a una colección donde hay otros personajes femeninos del mundo de DC Comics donde está Bad Woman, está Hot Girl, Poison Ivy, Catwoman y Supergirl. Funko Pop, ya lo hemos platicado, hace muchas figuras de licencias variadas pero se ha dado la tarea ahora de hacer figuras que yo considero de nicho o sea, como para un público todavía más específico que el que ya tenía anteriormente y esta figura de Supergirl, que además tiene un toque retro tan increíble, tan maravilloso es una figura hermosa que Funko ha lanzado y que bueno, hoy la traes, la conseguiste y nos vas a platicar acerca de ella. ¿Tú coleccionas Funko Pop o coleccionas figuras alusivas precisamente a Supergirl y otras heroínas? No, pues de hecho es alusivo a todo lo que es DC Comics, por ejemplo, tengo a Catwoman, tengo también a esta Harley Quinn y a otras Supergirl de las que salieron de Panini, las de Panini. Esa y de Game of Thrones también tengo. Y bueno, pues a lo que te truje chencha y a lo que estamos platicando, ¿podemos abrir la figura para verla? Adelante, por favor, señor, es su figura y es un honor que ustedes hagan el unboxing y que nos muestren la figura. Algo bonito de los Funko Pop es que los puedes abrir, los puedes regresar a la caja y se quedan tal cual, o sea, no se destruyen, no se rompen y mucho menos, eso me encanta. Eso es lo padre y de hecho hay muchos Funkos que he querido comprar, por ejemplo, estábamos hablando de que van a salir los de la serie de Friends y por ejemplo, pues quiero a Joey y a Phoebe, que son los mejores. Además, Phoebe viene también con el traje de Supergirl, ¿no? Exacto, por eso quiero a Phoebe porque trae el traje de Supergirl en ese capítulo de la fiesta de Halloween de Friends. Oigan, perdón, perdón que babé, pero vean qué hermosa figura, qué calidad tiene, la verdad es que a mí me impresiona el cabello, el movimiento porque tiene, es una figura que podríamos describir con movimiento por el cabello como está diseñado la ondulación, los detalles de pintura, los detalles del modelado están muy padres y además está súper tierna como todas las figuras de Funko Pop, ¿no? Es una figura súper linda, súper tierna, súper cute, que bueno, aquí está la base, no la vamos a sacar porque esta sí viene con un diurex aquí, entonces no, no saquemos la base, vamos a dejarla así para que aquí se recargue y se vea. ¿Qué tan difícil va a ser conseguir después estas figuras, no? Va a ser complicado al rato. Súper complicado, sí, porque al rato ya no va a haber o son muy pocas en existencia, por ejemplo, también quería los Funko de la de Blade Runner 2049, ya no hay. Y están muy caros esos. No, y es como lo dices, ¿no? Quiero los Funko de Friends que salen a finales de año, seguramente los vas a encontrar una vez y jamás los vas a volver a ver porque se van a agotar. Sí, esos van a ser fáciles de que se agoten porque son especial de un episodio, de cada personaje. Oye, te voy a hacer una pregunta bien especial, esta pregunta jamás la he hecho, pero es una pregunta que me gusta formularme yo en la cabeza cuando digo, voy a entrevistar a alguien que colecciona y demás. Le voy a hacer una pregunta muy especial. Esta figura ya tiene un lugar específico físico en tu colección. ¿La voy a poner en este estante junto a esta y a esta figura? ¿Por qué? ¿O la voy a poner aquí solita? ¿Por qué? ¿O la quiero arriba de mi computadora? ¿Por qué? ¿Dónde va a ir esta figura? ¿Y por qué? Va a ir exactamente en mi recámara porque mi mamá ahí dice, no, todos los chivas allá en la recámara. Su chiquero ahí en su recámara, ¿no? Sí, y entonces la voy a poner junto a la otra Supergirl que tengo de Panini. Entonces está más o menos donde tengo la televisión y toda mi colección de películas. Que también tengo todos los Blu-rays de la serie de Supergirl. Obviamente eres fanático. Y bueno, hablando un poquito acerca de lo que es un Boxing Toy Convention, que es una gran convención. Se ha vuelto un punto de encuentro vital para todos los que somos coleccionistas. Y para convertir algunos al coleccionismo porque mucha gente llega curioseando y se vuelven coleccionistas. ¿Qué te ha parecido hasta el momento de la convención? ¿Cómo la has visto? ¿Ya la recorriste? ¿Ya diste tus vueltas? ¿Qué te parece? No, sí, ya la recorrí toda y este año está más grande que el año pasado. El año pasado vi muy poco. Entonces ahorita se vio mucho más que el año pasado. ¿Y cómo has visto en general las figuras que hay, los expositores? ¿Qué te ha parecido en general el evento? Me ha parecido mejor lo mejor lo de Marvel hasta el fondo, donde está Pepper y Tony y todos los trajes así de la parte de Iron Man 3. Ese para mí fue lo mejor. Además creo que hay algo para todos, ¿no? O sea, cualquier persona que venga a Unboxing Toy Convention va a encontrar algo que le guste. Sin importar su edad, sin importar su género, sus preferencias en cuanto a coleccionismo, su fanatismo, etcétera, etcétera, van a encontrar algo. Creo que vale la pena recordar que esta es la segunda edición de Unboxing Toy Convention, apenas llevamos dos. Y efectivamente de un año para otro creció de una forma impresionante, ¿no? Sí, súper, creció bastante. Yo me acuerdo que el año pasado incluso había menos gente, o sea, había gente que venía a comprar más, había un poquito menos de gente, pero hoy todo el día he visto esto abarrotado, ¿no? No, sí me impresionó porque hasta hubo gente que venía desde las 10 de la noche de ayer a formarse para las exclusivas. Entonces, allá te dice algo de que pues es más. Pero además, ves familias, que a mí me encanta eso, ves familias completas, ves niños chiquitos, ves niñas, ves mamás, ves papás, ves sobrinos, ves tíos, ves tías. Ves todo tipo de personas que vienen aquí al encuentro y que a todo mundo lo ves con algo, a todo mundo se enamora de algo y todo mundo se lleva algo porque dicen, mira, es que esto, oye, es que aquellos. Y además hay figuras de todas las épocas y para toda la gente, ¿no? ¿Qué sería, qué recomendación le harías tú a alguien que no ha venido a Unboxing Toy Convention y que va, dice, yo nunca he ido a una convención y quiero que esta sea mi próxima convención? A lo mejor ya no vengo este año, pero el próximo año sí. ¿Qué recomendación le harías a esa persona para que viniera y disfrutara al máximo a Unboxing Toy Convention? La primera sería ahorrar. Muy buena recomendación. Ahorrar porque hay figuras que están muy padres, pero que están muy caras. Entonces hay unas que son muy antiguas, pero vale la pena tenerlas. La segunda es que se van a enamorar aquí. Aquí conocen el amor a primera vista en la Unboxing. Eso es cierto. Y entonces, pues esos serían los dos principales. Está padre, y creo que son buenos consejos, ¿no? Ahorrar y venir con el corazón limpio y puro para poder enamorarse porque de verdad encuentro uno aquí, gente maravillosa, gente increíble. Y nos la pasamos, yo creo que, creo que todos los que estamos aquí en Unboxing Toy Convention, no solo nos la pasamos bien, sino que nos la pasamos en grande, ¿no? Sí, sí, de hecho, pues yo venía más bien por los Funko de Friends a ver si ya estaban. Dije, de seguro los encuentro, pero en ninguno está. Y entonces esa Supergirl me empezó a hacer ojitos de que, cómprame, cómprame, y me la llevo. Cierto, es cierto. Además vienes con la mente de decir, no, voy por un Transformer, voy por G.I. Joe, voy por... Y de repente te encuentras otro y dices, pero es que esta figura y yo... Está bien, dámela. O sea, te rindes. Sí, me ha pasado varias veces de que antes, ah, pues ya lo vi este, ¿no? Y luego voy a otro y no, hubiera comprado mejor ese. Ni modo, así pasa con el coleccionismo, es parte del show y yo creo que es parte de lo que lo hace grande y divertido. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a compartir tu figura. La verdad está hermosa, yo no la había visto así, fuera de la cajita. Está espectacular, está bien linda. Felicidades por haberla conseguido. Ahorita la vamos a regresar ya. Miren qué fácil, se guarda un pop, ahí está, listo de Funko. Muchísimas gracias por compartir. No, ustedes, muchas gracias. Y bueno, queridos amigos, esto fue una transmisión desde la Unboxing Toy Convention en el World Trade Center, en la Ciudad de México, en la convención y el encuentro más importante de coleccionistas, de figuras y de distintas cosas de todo tipo aquí en México. Un evento donde hay conferencias exclusivas, stands, activaciones, bueno, es un evento espectacular. Si quieren venir a una gran convención y tener en su memoria, porque la convención no solamente va a ser para comprar cosas, también va a ser para que tengan grandes experiencias de vida y se lleven recuerdos para toda, toda, toda la historia. Vengan a Unboxing Toy Convention, la verdad está padrísimo, vale la pena. Y vengan a visitarnos aquí en el stand de Juegos Juguetes y Coleccionables. Búsquenos, seguramente aquí nos van a encontrar. Yo me despido, Bernardo Méndez estuvo por allá atrás de la cámara. Saludos a todas las personas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias nuevamente. No, hombre, a ustedes, gracias. Un placer. Yo soy Omar Carrasco y nos vemos la próxima con más Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias.